Buenas tardes a todos que tal chicos vamos a hacer una pequeña guía de las invasiones vale cuál es la mejor build para ir con arco lanza en un principio intentaremos ir lo más las canon posible vale lo máximo a destreza posible dentro de las posibilidades y luego priorizaremos llevar en en el equipo las perks de penetrating rapid shot vale y la de fortif imperforate y si puedes pues también llevaríamos la del skiver vale yo en este caso no la estoy llevando porque me cuadra justo con la misma que tengo penetrating rapid shot entonces como soy más de tirar el arco pues no llevo el skiver pero en teoría deberíamos de llevar esas tres perks vale luego llevaríamos un arco pues con daño a corruptos con un atunement y la tercera perk aquí debería de ser vicios vale sin duda además vicios por las habilidades para que haga daño ya que nuestro mayor daño en una aquí lo que más daño nos hace en una invasión va a ser la lluvia de flechas y la penetrante vale con diferencia vale el resto del equipo nada sin más o sea realmente refreshing evasion y poco más necesitas aparte de las perras que os acabo de decir vale ya que un resilient freedom y todo eso para esto no te sirve de nada vale absolutamente de nada vale lo único que sí tendríamos en el anillo el máximo daño posible en este caso llevo truce de amaje vale o sea que va genial si no también podría valer el daño que lleve de esto de daño arcano vale si lleváis uno de daño arcano aquí también os iría de super lujo y nada más refreshing evasion como veis el equipo no se requiere mucho para esto vale luego lo que viene siendo las habilidades vale la esperar va a quedar tal cual como la usamos en el otro lado vale ya que básicamente se podría hacer algún cambio tipo quitar el crippling jabs y meterlo en precision o aquí pero si aquí no tiene sentido lo vuelvo a repetir es que cinco segundos en diez segundos él ya lo vuelves a meter el skyward antes de que pasen 10 segundos tener 15 es una tontería no para aquí no sirve de nada yo por eso ya no lo cambio pero si no si hubiera que cambiar algo sería quitar el crippling jabs y meterle un derring precision vale la combinación es igual que visteis en el otro vídeo ya que se juega igual vale el arco el arco sí que cambia vale el arco le vamos a meter de la parte izquierda vamos a meterle 15% de forti cada vez que dasheemos vale ring of arrows dos ticks vale para que deje también el sangrado ok y luego tenemos que meter archer speed y marca vale ya mayores le metemos el closing in vale luego de la parte de la derecha meteremos los tres de perforar meteremos el 15% más de daño a enemigos están a más de 10 metros meteremos el de 20% más de daño a los enemigos con menos de 50% metemos el de dónde está no metemos el arco range vale para que no le afecte tanto la gravedad le metemos el 20% de daño extra para cuando inicias el la ronda vale de los enemigos hacerle mucho más daño le metemos el bull side y luego metemos los tres de rapid shot vale con cushion vale importante y aquí el tercero la verdad aquí yo yo suelo poner este vale correr más es una tontería aquí no necesitas correr más vale entonces le damos un puntito más aquí simplemente para que quede un poquito más de tiempo los sangrados y tal y esto ya va al gusto vale yo siempre pongo el ring of arrows en la q la e y la r así nunca me confundo y luego nos vamos a meter los bufitos vale como bufos principales vamos a llevar powerful comida y ahora las armas les metemos el tocho de honning este y este y ahora vamos a reventar el puto damage metal os parece pues let's go importante también tener los trofeos puestos en casa en las tres casas vale y tener las casas pagadas también importante si no no funciona y que más y tener por lo menos aunque sea el pequeño de todo da igual que no cuesta nada y el segundo tampoco cuesta nada es súper barato comprarlos o merece la pena hay muchísimas las mutadas que son de corruptos luego la zona de arriba shatter mountain que también es de corruptos todo su beneficio sabes os compensa la larga voy a mirar si no me cambiaron no vale tres voy aquí al medio vale entonces la idea es siempre empezar con con la lluvia vale este llegue justo vale aquí vamos necesitamos estar a la altura lo que hay detrás lo que hay detrás estoy en power de las patas vale ya está que 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 Me cago en diez. Hay uno que se fue allí hasta el fondo de todo. Panda, ¿qué haces ahí taqueando? Venga, hoy voy a por el record. Venga, como se nota el Ruinus, chaval. Venga, si he llegado a seis millones, hago un sorteo hoy. Me cago en la puta. Sorteamos algo hoy. Vale, a ese... ¡Ah, me lo robó! Vale, descanso. Sí, sí, sí. Si llego a los seis millones, hay sorteo. No vamos a ver el daño hasta el final de todo, ¿eh? No voy a abrir el scoreboard, para que sea una sorpresa. ¿El Ruinus es para invasiones? Nunca supe para qué era esa perca exactamente. Sí, claro. Bueno, para invasiones o para ataques. Es para romper estructuras. A mí porque me cuadró, ¿eh? Si no, yo prefiero vicios en el arma, obviamente. Ya que lo que más pegas es a... Es a... Bichos, ¿sabes? No pegas tanto a estructuras. ¡Ah, tengo a la Nuna aquí! El Anuna es el que siempre me quiere robar. Es mago ese, ¿no? Y estará la foto hecha ya del router. ¿Para qué salirte o qué? Que no, es que me están diciendo reiniciar el router. Y claro. Hombre, te da tiempo, ¿eh? Ahora mismo. Y después, y después el no... Mira, oye, creo que hay cola. Y después hay la guardia, por eso quiero hacer la guardia. Ah, bueno. Pues hazlo, hazlo. Digo, que te da tiempo ahora mismo a hacerlo. Que estamos a un minuto 25. No haces falta. Me refería a eso. Vale, pues ahora... A ver, voy a probar. Ah, esa flecha, tío. Cago en 10. Vale, cuando se pone eso, es que solo se le puede pegar a Melec. Vale, los que estén fuera de la cúpula no le hacen daño. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 es el panda a 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 23 descanso Ayer vi tu guía de lanza y arco Me jubilé de ser tank Y me pasé arquero Con las armaduras está complicado Consiguir esos perks Pero joder Te dije que puedes ir previst Previst es facilísimo de ir De verdad es facilísimo Buscas un poco Y solo tienes que tener 5 resilience de obligatorio Luego como recomendable Es meterle los freedoms Y luego el refreshing O plano o evasion Pero lo importante es Resilient Y el O sea Primero sería Las perks del arma Obviamente Las 3 perks obligatorias O sea Skiver Explosive Y 40 Esas 3 son obligatorias Llevarlas Si o si Y luego 5 resilience Después de ahí Intentar buscar 3 freedoms Vale Pero cuando vayas podiendo Tampoco es Para probarla No te hace falta No te hace falta ¿Qué pasa? Para que sea Más Equilibrada Necesitas llegar a buscar eso ¿No? Joder Que diferencia Cuando soy el único arquero Chaval Joder Buenas Decaz Tatu ¿Qué tal? Vamos Vamos Let's go Let's go Me cago en el del escudo. Ah, el Ramírez ahí dándome 10% más de daño, sí señor. Quiere que haya sorteo. Ramírez quiere que haya sorteo, chicos. Aprendiendo mucho de tus builds de YouTube. Gracias, tío. Subiré más. Si queréis alguna en específico que sea de mis menesteres, pedírmela sin fallo, jor. Hola, buenas tardes, noches. ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo va eso, fiera? Vale, vamos a comprar rápido. Buah, da igual, ahora no me da tiempo. Conseguí las 5 reslings en las armaduras y el arco que te comenté. Tiene board palvicios y refreshing evasion, creo. Vale, en el arco tienes que priorizar conseguir un attunement, ¿vale? O sea, que tenga esto. Eh, ¿dónde está? El abyssal attunement. Vale, no tiene por ser el abyssal, pero que tenga un attunement. ¿Por qué? Es 18% en tu daño de gratis. En todo, tanto físicos como... Tanto físicos como... O sea, tanto golpes normales, ¿vale? Como habilidades. Cada segundo lo tienes. O sea, eso está chetísimo. Y como tiras cargados, pues lo tienes siempre en todos los cargados. O sea, un 18% más de daño de gratis. Viene por mí. ¡Gracias! aquí lo que hacen los los commanders es buffar a los otros bosses venga ya lo pillareis hombre está rotisima la lanza tío venga a casa chavales viene por mí ¡Uepa! mira la parte de la derecha como se nota el daño mágico como le entran las estructuras me cago en 10 buenísima esa ¿eh? como me los juntaste ahí panda conocerás una bellísima persona ¿no pandita? panda también entra en el sorteo como se nota ¿eh? que quiere que me bufe ahí al tope panda está usando su metodología después de haber hecho muchas mutadas ¿quién es el mejor tank? el que cura ese es el que se lleva al agro siempre ¿a que si pandita? jaja jaja vale en la siguiente vamos a comprar flechitas ¿eh? ¿cuáles son las perks de arma buenas de las perk? depende de la build si llevas mi build la de skiewer insertar se llama en español y perforar o perforate en inglés ¿vale? estas dos primeras ¿vale? y si llevas la otra build tienes que llevar la jabalina la de... la build que se utiliza para unos pa' unos que lleva patada barrido y jabalina y las las muñeca y las las muñeca muñeca monta de Toma machón Para ir full melee con la jabalina que otra arma recomiendas estoque si actualmente si y Spidey escudo también va muy bien Pero el estoque en agresivo solo llevas de defensivo el riposte vale luego llevarías el tondo y el flourish and finish vale la floritura Ramirez ahí eh a ver como me cuida Voy a reventar el de Majemeter os lo juro Toma visteis la atravesada que le acabo de mandar no? A ver si no se mueve ahí Es mejor asegurar siempre el del triple tiro porque si metes los tres Toma Vale y fallo en la ultima Vale ahora si vamos a comprar Ya con esta compradita de flechas ya esta Ya nos llega O flechas 999 lol Ni queriendo Casi me pierdo el pool por tanto eh Lol quien se murió ahí Ejejeje Yjeje Dio Dio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puntitos! 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 ¡Numeritos! ¡Numeritos! ¡Ese panda como mola! ¡Se merece una ola! ¡Ay, ay! ¡Todos juntitos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Y nosotros antes hacíamos mucho más daño a los ojos! ¡Vamos! 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 No falles ¡Va! va 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 ¡Vale! dale! vamos Vamos bonito ¿Va qué se puede hacer? Vamos 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 que está interesante esto Pues pon dos minutos Dos minutos Si total nadie sabe el scoreboard Vale, vale Gracias Tony Gracias Tony No, 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 no Hostia Hijo de puta, eh Como mete chaval A la puerta no pega mucho Pero como te coja a ti Me llevo yo el agro, eh Blipa chaval No, no, no No, no, no Primero estos son los que explotan Y ahora voy a por la cabeza Deja de dispararme a mi, cabrón Y ahora voy a por la cabeza Voy a ir Voy a ir La máquina Agro inspector in Uy, pero creo que se ha quedado un poco bugged, ¿eh? 1.40, vamos, vamos, vamos. No me jodas, tío. Vamos, 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 que el ritmo no pare, vamos, joder, dale, dale, venga un poquito más, 15 segundos, vamos, sí, hostia, me queda nada más por ahí para pegarle, mira, vamos, vamos, hasta el último segundo, exprimiendo a tope, mira el momento de la verdad, 9, 8, 7, 6, 5, redobles de amor, habrá sorteo, habrá sorteo, uff, mima 600.000, aún me falló, chaval, madre mía, pero si, no, no, no puedo hacer más daño, o sea, adelante es imposible hacer más daño que esto, o sea, me han, me han bufado lo máximo yo por, por bufar, la única manera de superar esto es metiendo, en vez del ruinos, tener el, el vicius, es lo único que me mejoraría, pero aún así sería un, bueno, es un 12%, un 12% de esto, de 5%, 5 millones son más de 500.000, casi llegaría a 6 millones, mi récord, pues mi récord anda por aquí, los 500 y algo. ¡Gracias! ¡Gracias!